Todo problema es el tamaño de una nuez Todo problema es el tamaño de una nuez Y no es, y no es Y me pregunto por qué, por qué ¿Por qué se matan? ¿Será porque son ratas o porque hacen maldad? ¿Por qué se roban? No, 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 no ¿Será porque son ciegos o se dejan cegar? ¿Por qué se mienten, se traicionan siempre? ¿Por qué el dinero nos vuelve serpientes? ¿Y por qué tú cantas? Para denunciar Porque el problema es, eso es Y no es, que los maten por ser malos Que los roben por ser ciegos, no Y no es, que los traicionen por dinero Y que cante para denunciar Que para todo haya una disculpa Y que los otros tengan toda la culpa Porque el problema es, es, no es No es, no es, no es Nuestro amor, nuestra acción, nuestra comprensión Nuestra forma de matarnos por una pasión Nuestra ambición, nuestra lucha, nuestra paz Cuando de perdonar al otro eres incapaz Cuando te mientes, te ocultas, te niegas, te odias, te cambias, te sientes, corias, te quitas la vida negando tu historia Deja que todo sigas Cuando no piensas, no buscas, no luchas, no amas, no sueñas, no famas Dices y te dejas Y te dejas Cuando te matan, no Cuando el silencio te persigue por donde vayas Y tu no sabes que hacer ¿Por qué no encuentras solución? Y nada es bueno Nada vale Nada, nada, nada No Todo problema es el tamaño de una nuez Todo problema es el tamaño de una nuez ¡Suéltalo papi! ¡Epa! ¡Mez, nuez, 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 nuez! Todo problema es el tamaño de una nuez Y no es Y no es Y me pregunto por qué ¿Por qué? Si es nuez Y no es 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 ¡Y no es Gracias.